Tachira, potencia informativa. Los miembros de la Fuerza Armada, los hijos de Chávez, que estamos protegiendo al pueblo, aquí en el estado Tachira, no se han registrado hechos que lamentar, donde hayan caído ciudadanos de la población civil y que en todo caso lo que estamos haciendo es evitar una confrontación entre venezolanos. Esto es un trabajo difícil, pero estamos preparados para afrontarlo.